3, 2, 1... ¡Here we go! Un gusto saludarlos en un nuevo capítulo de Evolución TP. Y en el día de hoy vamos a partir con una pregunta porque tenemos importantes invitados. ¿Ustedes saben cómo una empresa se puede vincular a los procesos formativos o cómo desde la educación podemos impactar a la productividad del país? Bueno, esa es la respuesta que vamos a tener en el día de hoy en este nuevo capítulo porque vamos a hablar de una alianza y una iniciativa de INACAP y CPC, el programa CAUCE. Tenemos a Pia Cubillos, directora de CAUCE de la alianza INACAP-CPC. ¿Cómo estás, Pia? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Tamara Fernández Velázquez, que estudió en el Colegio Cardenal Caro de la Comuna de La Pintana. Muchas gracias por venir. También tenemos al profesor Dante Amigo, quien representa el Liceo Bicentenario Manuel Plaza Reyes de Lampa. ¿Está bien, profesor? Sí, muchas gracias por la invitación. Y además jefe de proyecto. Jefe de proyecto. Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y Alanis Carreño, que también es del Liceo Bicentenario Manuel Plaza Reyes de Lampa. Y antes de entrar a esta conversación yo les voy a invitar, acá abramos una puerta, una puerta de nuestras sedes a lo largo de nuestro país con la siguiente síntesis de INACAP-Chile. INACAP estuvo presente en la Feria de Educación Superior organizada por la Secretaría Ministerial de Educación y el Colegio Británico de Punta Arenas. La actividad busca facilitar el contacto de los estudiantes con las diversas ofertas de la región, entregando herramientas de información a jóvenes, profesores y orientadores que trabajan asesorando el proceso de elección vocacional. 14 trabajadores de la región de la Araucanía se titularon como Carpinteros Profesionales de Terminaciones, gracias a un proyecto pionero desarrollado por la Cámara Chilena de la Construcción e INACAP, denominado Centro de Competencias de la Construcción, que tiene por objetivo profesionalizar los oficios de la industria. Cabe destacar que los trabajadores titulados como Carpinteros Profesionales de Terminaciones y los otros cuatro oficios profesionales recibieron además la certificación de CENSE y Chile Valora. ¿Conocese el turismo oscuro? En sede a Poquindo, los estudiantes del séptimo semestre de turismo mostraron a través de diferentes stands el desarrollo de esta desconocida ruta que se desarrolla en diferentes lugares de Chile. El objetivo fue transmitir, aprender y sorprenderse con las fabulosas historias ocultas de nuestro patrimonio. La feria invitó a los demás alumnos a explorar una faceta poco conocida del turismo a través de divertidas trivias, actividades y juegos. En el Auditorio de C de la Granja se desarrolló un conversatorio para relevar la participación de más mujeres en carreras vinculadas a las tecnologías de la información. Un espacio que contó con la presencia de dos reconocidas figuras del ámbito informático que ofrecieron una perspectiva única sobre el papel de las mujeres en estas áreas, abordando temas como los desafíos enfrentados, los obstáculos superados y las motivaciones que impulsan su trabajo en este campo. En nuestra sede central se realizó una nueva sesión del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI. En el encuentro se analizaron temas de logística integrada y los principales proyectos en curso como puertos y trenes de carga. La sesión contó con la participación de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frey y el invitado a exponer fue el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el director ejecutivo de CPI, Carlos Cruz. Hay parte de las actividades que estamos realizando a lo largo de todas nuestras sedes a nivel nacional en INACAP, cada vez abriendo más puertas para más oportunidades para nuestros estudiantes. Como esta alianza INACAP-CPC, programa CAUSE, si ustedes no lo conocen, ahora lo van a conocer, porque Pia Cubillo es directora de esta importante iniciativa. ¿Qué es CAUSE? ¿Cómo impacta CAUSE? ¿Cómo desarrollamos un programa donde vinculamos a INACAP y a las empresas? CAUSE es un programa, como dijiste, de una alianza entre la CPC e INACAP. Lo que busca es generar experiencias de aprendizaje en la empresa para los estudiantes, para que al momento de egresar puedan salir los mejor formados y tengan las mejores oportunidades para hacer lo que quieran ser. En palabras simples, un estudiante de tercero o cuarto medio puede hacer, por ejemplo, una pasantía en una empresa, conocer una empresa, visitar la empresa. Exacto. Lo que estamos tratando de hacer es que los estudiantes se titulen y para eso necesitan hacer su práctica. Y para hacer la práctica también necesitan hacer alguna preparación previa. Entonces a las empresas que participan en CAUSE les pedimos que ojalá puedan dar cupos de práctica y además la preparación previa que consiste en dar charlas, hacer pasantías y también preparar y trabajar junto a los docentes de los estudiantes. Hay una cifra bien desafiante para ti y para todos nosotros que tiene que ver con el año 2030. ¿A cuántos miles de jóvenes queremos impactar? Sí, efectivamente es súper desafiante, pero no imposible. Y eso es lo que nos da esperanza. Porque cada año egresan aproximadamente 80.000 estudiantes del sistema de la educación media técnico profesional. Y nosotros aspiramos a que al menos 30.000 puedan pasar por experiencias entre la educación superior y la empresa. La empresa al preocuparse de la formación de potenciales trabajadores está formando a su futuro talento. Y eso es lo que finalmente la diferencia de su competencia, o sea, tener a las mejores personas es lo que te asegura que va a ser sostenible, productivo en el futuro. Bueno, y es por eso que también tenemos invitadas que nos van a contar su experiencia. Estamos con Alanis Carreño. Yo se la presentaba al inicio de nuestro capítulo. Tú estuviste en Vianza y también hiciste alternancia en Inacap. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue en tercero? ¿Fue en cuarto? ¿Cómo entraste a este programa Cauce? Yo esto lo empecé en cuarto. Lo hice durante dos meses, dos días a la semana. Y fue algo súper bonito, una experiencia muy bonita que me encantaría que la siguieran haciendo. Oye, ¿pero cómo era el proceso? Tú después del colegio, tú estabas ahí en Lampa, entonces después del colegio iba ahí con uniforme a la empresa, se cambiaban, se ponían, no sé, un overol, un delantal, una chaqueta. Y ahí se transformaban como en trabajadores, ¿o no? Sí, nosotros llegábamos al liceo y nosotros íbamos con vestimenta del liceo nomás, con el uniforme. Y de ahí el profesor nos iba a llevar a Inacap de Renca y después hacíamos el intercambio con Laban. Y Laban nos llevaba Paine. Y en Paine ahí nos pasaban el uniforme, los botines, el casco y los lentes. ¿Cómo fue esa experiencia de unos chicos todavía, de adolescentes, están en el colegio y conocer una empresa? Yanza es una gigante, entonces, ¿cómo vincularte con una empresa desde tu educación media? Fue algo como innovador, pero a la vez también a nosotros nos gustó mucho. Igual nos sentimos importantes porque fue fantástico que no hayan elegido a nosotros. Tú nombraste a tu profesor, Dante Amigo, jefe de proyecto, también representa al liceo Bicentenario Manuel Plaza Reyes de Lampa. Profesor, ¿cómo impacta realmente un programa como Cauce en los estudiantes? Bueno, impacta mucho en el tema del aprendizaje, es sacarlo un poco del aula, que bien si hay teoría en los colegios, faltaba también la vinculación con las empresas más directas. Teníamos también a Tamara Fernández, que articulaste con Inacap, también estuviste en el programa Cauce. Te quiero primero preguntar por la alternancia de Inacap. Bueno, nosotros somos del área de Administración de Recursos Humanos, ese era nuestro técnico. ¿De qué colegio era? Del Cardenal Caro. Ya. Y entonces, el profesor, esa era su área, el área de Recursos Humanos. Incluso nos hizo una prueba, la después fue para la nota de Administración del colegio, nos enseñó hartas cosas. Nos repasó cosas que nuestro profe no había pasado, pero de una manera más técnica, que obviamente nuestro profe nos enseñó hasta el proyecto que les da al colegio. ¿Tú crees que es bueno que las empresas, las grandes empresas, las instituciones de educación superior, se vinculen con los colegios? ¿Por qué? Me encuentro que sí, porque abre otro mundo también para los alumnos, ayuda también a las empresas, como decía Bia, que está formando a una persona que tú puedes moldear como tú quieres que sea para tu empresa, como la persona va a actuar, como va a tener habilidades blandas, todo eso tú lo estás moldeando para que después, si tú quieres, puedes darle una oportunidad de que sea tu trabajador. Y así sirve también para la misma persona, para que él se vaya formando de otra forma. Vas viendo otras habilidades. Como que uno se va sumergiendo en el mundo real. Sí. Sí, te van ayudando en todo ese tema, cómo controlarte. Así como, Elani, como que te vas metiendo en el mundo real. Sí, porque... Y te vas dando cuenta que las cosas no son como, a veces uno lo cree también, ¿no? Sí, también nos ayuda para tener noción de cómo es la vida laboral, fuera del liceo. Nos ayuda mucho. Profesor, la importancia también de que su establecimiento educacional se vincule con las empresas. ¿Cómo también esto impacta en los colegios, en los liceos? Bueno, para nosotros es súper importante y ha sido grato trabajar cuatro años seguidos con Inacap. Cuatro años como sede y tres años en el cauce. Y la empresa, el nivel de empresa que se ha vinculado a nosotros es como un ranking de los diez mejores. Por ejemplo, tenemos empresas, siempre las como las número uno en acero, o en productos estrellas, por ejemplo, en lo que es alimentos, que es Llanza. Entonces, los posesiona súper bien. Por ejemplo, de ser un liceo desconocido, a llegar a ser el liceo número uno de la zona norte, ha sido gracias a la vinculación de las empresas que lo entregan. O sea, el programa Cauce ha revalorizado la posición del colegio, pero también de los docentes. También, porque si bien antes los colegios tenían sus jefes de producción y se vinculaban con empresas, pero eran empresas normales, por decirlo así. Sí, pero las empresas del abanico que lo entregó Inacap, como dije, son las número uno. Entonces, ya no somos profesores de un simple liceo, somos profesores de un liceo bicentenario que se vincula con las mejores empresas de Chile. Y eso habla también de los desafíos que tiene el establecimiento educacional de seguir en la misma línea, como por ejemplo, actualizar sus planes y sus programas, ¿o no? Correcto, también nosotros lo guiamos por el currículum nacional de cada carrera, pero a su vez se crea como un propio currículum, por decirlo así, una propia planificación que son las necesidades de la empresa. O sea, se mezcla la carrera más lo que necesita la empresa, se forma un vínculo, se hace una planificación y eso es lo que se va haciendo en esta alternancia, o pasantía o el programa CAUCE. Pia, como directora de CAUCE, ¿cómo ayuda un programa como este y esta alianza Inacap CPC? Porque hablamos de la productividad, pero también de la empleabilidad juvenil. Claro, el programa nace preocupados de qué hacen los estudiantes al egresar. En Chile es 13% de desocupación juvenil hasta los 25 años, que es uno de los más altos de los países de la OCDE, por ejemplo. Entonces, nuestra hipótesis, digamos, y la vamos validando con el tiempo, es que si es que un estudiante conoce a la empresa antes, ve lo que se realiza ahí, ve que la verdad puede aportar también a formar un país mejor, desde lo que sabe, desde lo que quiere también hacer, entonces también va teniendo un mayor sentido de autorrealización y eso ayuda a que luego quiera entrar al mundo laboral, quiera seguir estudiando, quiera seguir perfeccionándose. O sea, y todo eso se produce por una vinculación temprana entre la educación superior y entre la empresa. Tiene que ver con una formación de capital humano más adecuado también y con las oportunidades de empleabilidad. Y en el caso de INACAP, nosotros, ¿qué le estamos ofreciendo a los jóvenes de la educación media técnica profesional cuando se vinculan con el programa? Dante lo dijo muy bien, ¿cierto? Porque un colegio, pensemos que en la educación media técnica profesional, la mayoría de los colegios trabajan solos. Entonces, lo que INACAP puede aportar es que se armen redes y tengamos acceso a mejores empresas o a empresas que son más grandes, con más empleados, con equipos de recursos humanos, un poco mejor preparados para vincularse con los jóvenes. Y eso, cada colegio, si lo intentan hacer por su cuenta, digamos, le sale muy difícil. Entonces, INACAP ayuda a coordinar a nivel nacional toda esta vinculación de las grandes empresas con los liceos. Ayuda también mucho a que los liceos puedan ver bien qué especialidades deben ofrecer en cada territorio. Y eso, un liceo, cuando está como mirándose a sí mismo, es muy difícil que lo haga. Entonces, INACAP ahí tiene también mucho que aportar. Y bueno, para ir cerrando este nuevo capítulo de Evolución TP, palabras al cierre de nuestras invitadas. A mí me interesa mucho que ustedes sean referentes de otros jóvenes, de que se pueden lograr los objetivos, cumplir los sueños. Bueno, más que nada, hacer la invitación de que cuando uno quiere, siempre se puede, que el límite te lo pones tú. Nunca se queden con lo que ya saben, deberían como aspirar a saber más cosas, cosas nuevas, porque eso les sirve para más adelante, para informarse más. Todos los años salen cosas nuevas, da lo mismo en qué ámbito laboral. Profesor Dante, ¿qué siente usted cuando ve a uno de sus estudiantes realizarse? Para cerrar, ¿cómo impacta también en su rol de docente el que esa persona logra salir adelante? Bueno, para nosotros, cada estudiante que logra pasar por estos programas, es un orgullo para nuestros equipos directivos, para nuestros docentes, para nuestra comunidad. Y ha creado un efecto súper bonito en nuestra comunidad, que uno antes les preguntaba a los estudiantes por su objetivo, o por su propósito, por decirlo así. Y ellos en el tema de propósito nombraban como objetivos monetarios, cosas materiales. Pero ahora, con todos estos años trabajando con Inacap, uno les pregunta el propósito a los estudiantes, y ellos dicen que su propósito es ser felices. Compartimos ese mismo propósito. Nosotros no solamente formamos profesionales para que se conecten con el mundo productivo, sino que también formamos y trabajamos con personas para que ellas cumplan sus objetivos, cumplan sus sueños y sean felices, porque la realización personal también es muy importante. Pia, ¿qué más empresas se sumen? Eso. Nada más. No, sí, o sea, mi mensaje iba para la empresa, de todas maneras. Coincidimos, vale. Necesitamos más empresas, necesitamos de verdad que se la jueguen. Y si alguno está partiendo, así como diciendo, podría hacerlo, o sea, de verdad que nos llamen, lo ayudamos a coordinarlo, a prepararse, prepararse mejor, que todos los estudiantes de verdad aprendan, que nadie vaya a perder el tiempo, ni ustedes ni los jóvenes, porque no hay tiempo que perder. No, muchas gracias. Con esto también le contamos a nuestra comunidad, en el fondo, cómo Inacap ayuda a la productividad, a la empleabilidad del país, o cómo las empresas se vinculan. Bueno, acá hay un ejemplo concreto con estas alianzas Inacap-CPC, en este caso con el programa Cauce. Nos vemos en un próximo capítulo de Evolución TP. En Evolución TP te contaremos cómo Inacap trabaja para cumplir los sueños de miles de estudiantes. No te pierdas Evolución TP. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube.